Estoy estudiando español y voy a intentar hablar en español con usted. Yo empiezo agradeciendo primeramente a Dios por todo lo que ha hecho por mí y toda mi familia. Agradezco a mi padre, mamá, mi hermana y mi prima también, todo el staff que ha luchado todo este tiempo conmigo. Gracias, presidente, por la confianza que ha depositado en mi trabajo. Gracias a todos los aficionados de Madrid por todo el cariño. Espero dar mucha alegría a ustedes y a la Madrid. Gracias.